Por eso me han puesto aquí, con letra de médico. Así que un fuerte, fuertísimo aplauso para la actuación de SAE. Si vas a ser una chica mágica, piénsalo bien, porque yo no lo hice. No tuve mucho tiempo para decidirlo, pero no me arrepiento. Prefiero vivir así que haber muerto aquella vez. No soy del tipo de personas que quisiera saber. Intento actuar bien, pero tengo miedo. No puedo hablar con nadie sobre mis problemas. Quedo sola en casa, durando. Ser una chica mágica no es algo que se desfrute. Madoka, lucharás a mi lado. Estarás junto a mí. Ya no estás sola, mamá. Siempre, un seré a ti, mamá. No estoy seguro. No estoy seguro. No estoy seguro. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!